Ahora les informamos que un hombre que intentó asaltar un local comercial al sur de Guayaquil fue baleado tras un forcejeo con el propietario del negocio. El hombre falleció horas después en una casa de salud. Veamos. Ocurrió alrededor de las 13 horas de este jueves, cuando un tipo armado intentó asaltar a los comensales de este pequeño restaurante, pero el propietario reaccionó y evitó que el pillo cometiera la fechoría. Dice que estaban entre dos personas. Vamos a verificar. Lamentablemente el estado es crítico y no podemos conversar con la persona. Entonces ahí pararon la moto en media calle. Se bajó de la moto el que iba atrás con un revolver en mano y de una asaltada. Y en el forcejeo se escaparon como cuatro tiros allí. Según versiones, al lugar llegaron dos sujetos en motocicleta. Uno de ellos desembarcó y se dirigió con pistola en mano hacia el negocio. Fue entonces que el dueño repelió el asalto. Forcejeó con el tipo hasta la mitad de la calle. Varios tiros se escaparon. Uno de ellos impactó en el conductor de la motocicleta. Luego otro proyectil alcanzó al malhechor en la cabeza, cayendo este gravemente herido sobre la calzada. Estaba siendo asaltada y en el forcejeo con el delincuente logra quitar el arma. Y se produce un disparo, es un disparo accidental, que lamentablemente impacta en la cabeza al presunto delincuente. En el sitio moradores señalaron que integrantes de la banda del ruso hacen de las suyas y que los actos delictivos no son aislados. No son de aquí, no los conocen. ¿Y la zona aquí? ¿Qué tal es la zona aquí? Aquí es más que inseguro, porque aquí roban a cualquier hora. Y revolver en manos. Todos los responsables han sido asaltados, todititos. El herido fue trasladado al hospital Guayaquil, donde murió horas después. El fiscal Víctor González ordenó el levantamiento del cadáver. Tiene una boleta de detención vigente, efectivamente, tiene antecedentes. Y por lo tanto nos encontraríamos dentro de un presunto delincuente que habría querido atentar contra la propiedad de este ciudadano, que una u otra circunstancia pues evitó ser robado y lo desarmó y producto del forcejeo se produjo la muerte de este ciudadano. Por otra parte, el dueño del local iba a ser interrogado por miembros de la DINASED sobre lo ocurrido, informó Ítalo Ruiz.